Esta mezquina ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 Tengo que pensar, me pide un tiempo De repente nuestro mejor momento Como si nada, sin argumentos Se escucha esto, tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú Porque la noche, la noche fue Algo que ya no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Yo encima de mí, yo encima de ti Tú me derraste porque caliente infierno Pero me derraste con el corazón privo invierno Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno Pero DJ Lewis Esa noche que en la gorra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vida atorra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Perdido, 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 perdido ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video